Realizan CNDH y CDH Chihuahua Taller de Género e Igualdad. Solicita CNDH ante Comité de la ONU que el Gobierno mexicano realice presupuesto con perspectiva de derechos humanos. Firman CDH Michoacán y Conalep convenio de colaboración. Realizará Federación Iberoamericana del Ombudsman, Asamblea General y Congreso en Panamá. Iniciamos en DHWeb Noticias. Hola, muy buen día, soy Tania Serrano y esta es la información más relevante en materia de derecho humanista. La Unidad de Igualdad de Género de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, en conjunto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organizaron el taller denominado Género e Igualdad entre Hombres y Mujeres, así como el de Violencia contra las Mujeres. Dicha capacitación se ofreció al personal de la CDH Chihuahua a través del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Comisión Nacional, como parte de las actividades del pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresó, ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, la urgente necesidad de que el Gobierno mexicano cuente con un presupuesto público elaborado, ejercido y vigilado con perspectiva de derechos humanos, para que incluso en casos eventuales ajustes o reducciones, no se descuiden las exigencias de los grupos prioritarios y los sectores que padecen los mayores niveles de marginación. En el marco de la sustentación del Informe de México ante este comité, la Comisión se entrevistó y participó de manera privada con sus integrantes, a los que hizo los pronunciamientos del Organismo Nacional en la materia y presentó una serie de propuestas para que sean consideradas por esa instancia internacional. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán firmaron un convenio de colaboración con el propósito de trabajar de manera conjunta para consolidar una cultura de respeto a la dignidad humana. El Ombudsman Michoacano, Víctor Manuel Cerrato Lozano y la Directora General del Subsistema Educativo Minerva Bautista Gómez signaron el Compromiso para la Defensa, Difusión, Divulgación e Investigación de los Derechos Humanos. A través de este convenio se realizarán acciones de capacitación y educación en materia de derechos humanos dirigidas a la sociedad civil, servidores públicos y al sistema educativo en general. La Federación Iberoamericana del Ombudsman realizará en la Ciudad de Panamá el XXII Congreso, así como su Asamblea General Ordinaria y Una Extraordinaria. Esta reunión se celebrará del 14 al 16 de marzo, donde las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de Iberoamérica abordarán temas que involucran a sectores vulnerados como la niñez, la violencia contra la mujer y los migrantes. De igual forma, se presentará información respecto a los ataques sufridos por las Defensorías de Ecuador, El Salvador y Honduras, así como la petición de Chile y República Dominicana de adherirse a la Federación Iberoamericana del Ombudsman. También se llevará a cabo la elección del presidente, así como de los miembros que integrarán el Consejo Rector y el Comité Ejecutivo de la Federación Iberoamericana del Ombudsman. Creada en 1995, la FIO aglutina en su seno a 104 defensores del pueblo, procuradores, proveedores, presidentes de comisiones nacionales o estatales de derechos humanos de 20 países de Iberoamérica. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista, visite nuestra página web DH Noticias, así como nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter nos encuentra como DH Noticias. Muchas gracias, hasta pronto.